Buenas noches, Alfredo. Gracias por aceptar de nuevo esta invitación de Oro Noticias. Bienvenido. Carlos Julio, muy buenas noches para usted, para toda su audiencia y muchas gracias por nuevamente invitarme a este prestigioso espacio que ven los Santanderes y todo Colombia. Alfredo, como autor del libro Así robé el banco, el asalto del siglo XX en Colombia, que inspiró la serie El robo del siglo, ¿cómo recibe las 11 nominaciones de esta producción a los premios India Catalina? Carlos Julio, para mí es muy grato que una entidad como los premios India Catalina hayan fijado los ojos en esta producción de la serie El robo del siglo, con 11 nominaciones. Esto es maravilloso, no solamente para mí como escritor, base del libro para esta serie, sino para todos los artistas y personas que participaron en esta exitosísima serie que le dio la vuelta al mundo. Aunque todas las nominaciones son importantes, ¿cuál considera que es la más sobresaliente para El robo del siglo? Yo creo que la nominación más importante es la de la serie, la serie en sí. Premiar el producto en su totalidad me parece que es el premio más importante sin demeritar las otras categorías, porque es el conjunto de la producción, de la historia, del trabajo, de los artistas, de los luminos técnicos, de los editores, de todas, de los directores, de fotografía, de los guionistas. Es el premio más completo de todos. Cuando uno está en la preproducción o producción de una serie o un documental, nunca le pasa por la mente que el trabajo vaya a ser laureado. ¿Le sucedió eso cuando terminó el libro, que luego fue la inspiración para El robo del siglo? Carlos Julio, esto ha sido de sorpresa en sorpresa. La resonancia mundial, los países que acogieron la serie, ha sido de sorpresa en sorpresa. No paramos de sorprendernos ahora con este gran reconocimiento que India Catalina, ya solamente con las nominaciones que está haciendo, está pagando el esfuerzo que se hizo y el premio al talento colombiano, donde por fortuna estamos juntos muchas personas. En su carrera como escritor, documentalista y guionista, ¿qué premios y nominaciones ha tenido Alfredo? Bueno, yo he sido reconocido en mención de honor por el premio Álvaro Gómez Hurtado del Consejo de Bogotá. He sido premio ganador nacional de periodismo de CPB con las víctimas de Pablo Escobar al mejor producto de televisión. He sido nominado con las víctimas de Pablo Escobar también a los premios India Catalina. Esos son los galardones, pero yo creo que el galardón más importante lo acabo de recibir de un señor mecánico de la ciudad de Ucaramanga, Ramón Monárez, quien me invitó a su casa en el barrio La Feria de Ucaramanga y lo pude visitar y me da un cálido abrazo y lloraba de la emoción de que mi presencia estuviera en su casa y para mí yo creo que es el mejor premio que puede uno recibir, el reconocimiento de las personas y la humildad de la gente que reconoce el trabajo de un talento, en este caso de un talento bumangués como es el caso mío. ¿Y qué representan para Alfredo Serrano Zavala estas nominaciones a los premios India Catalina? Es una gran alegría que un trabajo que haya iniciado de mi capacidad como escritor hoy esté volando tan alto en el mundo y en Colombia. Para mí es un motivo de orgullo gracias a Andrés Parra, a Marcela Benjumea, a Cristian Tapan, a todas las personas, a Dínamo, que fue la productora que hizo este trabajo que nos contrató a todos y se juntó el talento colombiano para hoy tener esa nominación dándole la vuelta al mundo. Entiendo que la otra semana iniciará el rodaje de un nuevo documental. ¿Podemos adelantar algo a los televidentes del Canaltro? Efectivamente, Carlos Julio, en este mismo momento me encuentro en la localidad del municipio de Agua de Dios, en Cundinamarca. Estamos iniciando el rodaje del documental Agua de Dios, una historia que quiero llevar no solamente a Colombia sino al mundo, contando qué ha sucedido aquí en el leprocomio de Agua de Dios, Carlos Julio. Felicitaciones, Alfredo. Y que sigan llegando esos éxitos como el robo del siglo que se inspiró en su libro Así robé el banco. Ok, Carlos Julio, muchas gracias a usted, muy amable por esta nueva invitación. Un saludo muy grande y fraterno a todos mis paisanos de Bucaramanga, de Santander, de los Santanderes y a todos los televidentes en Colombia y en el mundo que siguen este importante canal, el gran importante canal del oriente colombiano. Adiós, Carlos Julio. Muchas gracias.